vamos a compartir un bloque con la escritora argentina radicada en Zurich, en Suiza, Carina Salazar, quien desde hace más de 20 años ha dedicado varios libros al público infantil. Y que tiene un último libro dedicado a la niña en relación a que los 11 de octubre se consideran el día, la organización, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió que el 11 de octubre sea el Día Internacional de la Niña. Gracias por tu tiempo, Carina. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Zurich. ¿Por qué una argentina en Zurich, la primera pregunta? Bueno, yo emigré hace 24 años y bueno, ya me quedé, pero sigo visitando Argentina dos veces por año más o menos. ¿Seguir visitando Argentina? Sí, sí, sí. Sí, tengo familia allá todavía. Y en Santa Fe también. Fuera de esta grabación me decía que en el mundo, porque es apadrinada una chica en África, me contabas, la niña está considerada como que tiene menos oportunidades que el niño. ¿Qué es lo que crees? Claro. ¿Por qué? Y si esto es un disparador, a un libro que seguramente tenés ahí en el escritorio. Contame. Sí, mira, lamentablemente, lo que es zonas rurales o tercer mundo, siempre cuando vos apadrinás, siempre te tratan de decir que apadrines a una nena porque están siempre en desventaja, ¿no? El nene puede trabajar en algunas culturas, las mujeres no pueden trabajar, y bueno, lamentablemente, a las mujeres, digamos que para lo que sirven es para casarlas, lamentablemente. Y bueno, por eso que siempre aconsejas, y cuando querés apadrinar a alguien, que sea una nena, ¿no? Si querés un nene, bueno, obviamente vas a ayudar, porque como viven en comunidades, no es que vas a ayudar solamente a una familia, sino que ayudas a toda la comunidad indirectamente también. La verdad que debe ser la primera vez en 50 años que hago este trabajo que me encuentro con alguien así, cara a cara, por decirlo, que ha apadrinado a alguien. ¿Qué significa apadrinar? ¿Y cuál es la ayuda que vos le prestás en forma permanente a esa niña de África? Bueno, en realidad, digamos, lo único que vos haces es enviar dinero. Y digo, lo único, y tan importante, ¿no? Después, sí te escriben cartas, en aquella época, yo ya no la apadrino más, pero en aquella época me escribía cartas. Bueno, y este libro, este libro de la heroína, contame cómo es. Bueno, es un libro que se trata de una heroína que se llama Carichispeiras de Carichispitas. Yo me llamo Karina y, bueno, digamos que yo lo escribí para mí, para sacar a esa niña interior, a esa heroína que todas tenemos adentro, o que todos tenemos adentro, porque no solamente es sacar al héroe que tenemos dentro, y el libro es un libro muy divertido, porque cuando la mamá le dice que se bañe, la nena no quiere, pero en ese momento siente que su disfraz, que es un disfraz invisible, se mueve dentro de ella y tiene que ponérselo, y ahí se baña, hace la tarea, se porta bien. ¿Por qué esa frase que me decís, que todos tenemos como una suerte de héroe adentro? Sí, todos, todos, absolutamente todos tenemos un héroe adentro, todos tenemos, todos, todos, absolutamente, o sea, podemos elegir, ser héroes o no. Pero bueno, está bien, pero a ver, no forma parte de la educación tradicional, tratar de despertar por decir, che, mirá, en la primaria, esta chica o este chico tiene una inclinación diferencial, diferente para la música, y se hace, se apunta para que esa persona, en vez de cantar la marcha de San Lorenzo o la bandera, se lo apunta para que arranque. No es, al menos lo que yo percibo en Argentina, no es una educación para despertar la heroína o el heroíno, no está mal dicho el héroe. No, lamentablemente es una educación, y también en Suiza, o sea, vemos que la educación tradicional es para educar a la masa, sin tener en cuenta las habilidades personales de cada uno, o sea, por ejemplo, yo no me daba cuenta, si se me despertó en Suiza, que yo era artista, yo trabajaba en un banco, y bueno, y por esa cosa de extrañar, yo empecé a cantar, después me di cuenta que, bueno, que tenía posibilidades, y empecé a estudiar el canto lírico. Pero está bien, pero yo cantante soprano, ¿cómo descubrí a la soprano? Bueno, a ver, por eso, o sea, yo me sentía, o sea, uno cuando está lejos, y sobre todo hace 20 años atrás, no había esta cosa de la videoconferencia, y ver a toda tu familia, era todo a pulmón, por teléfono, y por carta, entonces, uno sufre, aunque esté feliz, aunque gane plata, o sea, uno sufre porque no está con sus afectos, y por más que uno haga nuevos amigos, y todo, o sea, es otro clima, es otra gente. Es un tema que para mí es un gran signo de pregunta, soy hijo, va, nieto de un hombre que estuvo en la Primera Guerra Mundial, y cuando no había ni teléfono, o sea, cuando te exiliabas prácticamente, en la edad media, el exilio era el peor castigo que la muerte, se exiliaban, disparado del horror que habían visto en la Primera Guerra Mundial, y yo a veces cuando se van de, en este caso de Argentina, pero de cualquier país, digo, ¿cómo se supera esa sensación de exilio? Que es no tocarse, no abrazarse, con la gente que uno se ha criado, con su barrio, su escuela, sus amigos, su útero, su útero, que es el lugar del nacimiento, ¿no? ¿Cómo se supera? O no se supera nunca. No se supera, no se supera, lamentablemente no, y precisamente, yo también escribí otro libro, que es un libro de no ficción, que se llama Emigrar, y son consejos de expatriados, yo hice durante dos años, encuestas a diferentes expatriados, de diferentes nacionalidades, en los cinco continentes, y a partir de ahí escribí ese libro, o sea, obviamente cuando uno se va, hay muchas cosas buenas, por ejemplo, uno cambia su mentalidad, porque uno piensa que las cosas son así, y después cuando uno sale, o sea, se da cuenta que pueden ser de muchas maneras, luego compartir con colegas, ver otros puntos de vista, entender que, no sé, que para llegar del punto A al punto B, puede haber 50 posibilidades, entonces se te abre la cabeza de muchas cosas, uno refuerza los idiomas, yo por ejemplo hablaba tres idiomas, y ahora hace cinco, son muchas cosas. Ahora, vos vivís en un país de súper primer mundo, ¿estás? Sí. Ahora, lo importante, digo, lo que te hace que el alma flote, o lo interior flote, ¿está en el país o está en uno? Mitá y mitad, o sea, yo todavía soy de la generación donde el colegio tenía buen nivel, entonces, cuando vos llegás acá, te das cuenta, que uno tiene esos soft skills, que se dice que son esas cosas que no se aprenden como matemática, sino que es esa cosa de buscarle la vuelta, porque no hay plata, porque no hay recursos, y cuando llegás acá, que acá está todo hecho, que no tenés que pensar cómo lo atamos. Entonces, es como que es mitad y mitad. Ahora, las nuevas generaciones, yo no sé, porque digamos que la brecha escolar, entre Suiza y Argentina, es enorme, ahora, en este momento. Cuando decís brecha escolar, ¿estás hablando de primaria, secundaria, universidad? Sí, 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 sí. A ver, la educación universitaria argentina, está considerada, por lo menos, como una educación de muy buena calidad. La universitaria. Sí, lo que pasa es que Argentina está demasiado politizada, lamentablemente. O sea, yo estudié en Londres, en Londres, estudié en Liverpool, y vos te das cuenta que vos vas a estudiar, no hay un partido político, no hay una bandera, no hay un pibe repartiendo volantes, vos vas a estudiar. El que quiera hacer política, política se va al partido político, o sea, y los temas, o sea, son, por ejemplo, cuando yo hice el máster, yo estaba sorprendidísima, de que vos cuando te anotás, vos tenés acceso a todas las bibliotecas de todo el mundo. O sea, cuando a vos te piden hablar del tema, no sé, de la nube, de Valencia, ¿no? Bueno, entonces buscas papers de la nube de Valencia, y te van a aparecer 10.000 papers que hablan de la nube de Valencia. Entonces, es impresionante. Y, no sé, yo, mi experiencia es esa. O sea, que no... para vos estudiar y estar relacionado a una... Está bien. ¿Cuánto hace que te fuiste? 24 años. Argentina es también producto, y con esto yo voy cerrando y te dejo que cierres, es producto también de un bombardeo en 1955 con 30 aviones, de una Honganía, de un Videla, o sea, no está politizada tampoco por casualidad, es, al ser, no sé si el patio trasero de Estados Unidos o no, no me importa eso, me parece que es un país donde la política ha formado parte de la vida cotidiana, cosa que no ocurre en otros países, que no tiene una suerte de guerra interna, no sé si me alcanza a explicar, Karina. Sí. Mira, acá también se hace política, lo que pasa es que la política, vos la haces después de trabajar. El político, yo te cuento lo que es Suiza, hasta los concejales no cobran sueldo, o sea, trabajan part-time y después, dos veces por semana, se juntan en el Consejo Deliberante. pero pero está todo está todo en compartimentos, o sea, no, no, no es todo junto, o sea, si vamos a estudiar, vamos a estudiar, si vamos a hacer política, hacemos política, si vamos a investigar, vamos a investigar, o sea, o sea, yo, yo no digo que esté bien, está mal, pero viste, yo estoy respondiendo a las preguntas que me hiciste. No, 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 está bien, está bien, y con eso terminamos el tema, que no es el objeto de la entrevista, solamente una curiosidad. No, no, yo sé, porque, mira, esto que me estás preguntando, me lo preguntan todos, o sea, que no es que, que es algo nuevo. Yo creo que lo que vos planteás es producto de una historia, de una historia, diría, por lo menos de los últimos cien años, y entonces, bueno, se han ido formando en eso, y genera lo que vos sabés que se llama una grieta, que no tiene nada que ver con grietas de verdad que ha vivido Argentina. Te dejo los últimos dos minutos para que me cuentes lo que quieras. Bueno, en el día de la niña, yo los invito a leer mi libro, Carichisperas de Carichispitas, es una heroína, que saca fuerzas de donde tiene, y se pone el traje de heroína para hacer tareas que no les gusta. Es un libro muy, muy simpático, ¿Cuál es la tarea que no le gusta a Carichispitas? Bañarse, hacer la tarea, obedecer a la mamá, al papá. ¿Y por qué no le gusta? Y porque a ningún chico le gusta bañarse. Muy simple. Está bien, pero hay un fenómeno nuevo, que hoy el apéndice de todos, que es el celular, que vive un apéndice, ¿influye hoy en los niños y niñas a una nueva conducta? ¿O todavía dentro del ámbito familiar no es un tercer padre, por así decirlo? Y digo tercer padre, porque es una enciclopedia, porque es una fuente permanente. Y eso depende, o sea, internet se puede usar para cosas muy buenas. Hoy en día reemplaza un poco al colegio, porque en YouTube se pueden aprender un montón de cosas de forma gratuita. A ver, hoy el que tiene un poquito de ganas de trabajar y se resienta un ratito frente a la computadora, en YouTube, realmente creo que se defiende en cualquier, en la media de los países, incluido... Puede conseguir trabajo tranquilamente. Incluido Argentina con toda la problemática permanente que tiene. Y me gustaría, Karina, la verdad que me gustaría hacer una entrevista más larga, veamos si la podemos coordinar un poquito más adelante. Te agradezco muchísimo tu tiempo, y decime, cerrame con alguna frase, que vos digas, cuando escribí el libro, esta frase, esta frase me gusta. ¿La del libro de Carichispera, de Carichispitas? Sí, por favor, sí, por favor. Sí, a ver. Ponerse el traje de super heroína para lavarse los dientes. Al final del día, Karina está muy cansada para cepillarse los dientes, así que cuando se está poniendo el pijama, su traje de heroína se activa para correr hasta el baño. La energía de Carichisperas, de Carichispitas, se fortalece con cada cepillado de dientes, así que Karina se cepilla por lo menos durante tres minutos por la mañana, tres al mediodía y tres por la noche. Un total de nueve minutos por día para tener una sonrisa blanquita. Gracias de nuevo. No, gracias a vos, Antonio. Un abrazo. Chau, chau.